Primero, tira tu primero, Poli, mira. Ahora la presión la tengo yo. Ahora tiras tú después. Ahora me toca a mí. Esta era una de las ideas de Gonzalo y mía, de cazar los dos juntos, dos por uno, con un guía y cazar cada uno un cochino y es muy inteligente porque disfrutas el lance del compañero y el tuyo propio, lo que pasa es que ahora me ha metido una presión aquí el jefe que no lo vea. Venga, vamos y cazamos. Chau. Chau.